Coincidiendo con la visita a España en julio de 1976 del ministro de Economía de la dictadura argentina, Martínez de Hoz, el diario Informaciones reveló que en la última Junta General de Accionistas del Santander, Botín, el padre del recientemente fallecido, se había referido al futuro y perspectivas económicas en la Argentina en los siguientes términos. Después de los recientes acontecimientos políticos acaecidos en Argentina, tenemos fundadas esperanzas de que se volverá la prosperidad del pasado, pudiendo asegurar que nuestra organización allí, que incluye cerca de 500 empleados y 9 sucursales, está plenamente preparada para participar en el resurgimiento de aquella gran nación. El nuevo gobierno argentino nos ha ofrecido devolvernos las sucursales de Córdoba y Rosario que nos fueron expropiadas en 1973. Estamos en estos momentos concretando las condiciones en que ha de efectuarse dicha devolución. Esto ocurría al tiempo que millares de demócratas eran lanzados al mar después de haber sido torturados. Las dictaduras siempre han sido un buen lugar para hacer negocios y si no, que se lo pregunten a José María Aznar. Bienvenidos a Fort Apache. Esta noche en Fort Apache hablamos de uno de esos temas que se habla poco. Ayudó la recién nacida democracia española a la dictadura argentina. Para ello nos acompañan seis invitados a mi izquierda, Fran Pérez, secretario de Derechos Humanos de Izquierda Unida. Bienvenido a Fort Apache. Encantado. Vuelve al programa Hermenegildo Altozano, abogado. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias. No podía faltar en este programa Andrea Benítez Dumont. Bienvenida. Gracias. Nos acompaña Danilo Albín, periodista. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Javier Francé, profesor de ciencia política en la Universidad Complutense. Un placer tenerte aquí otra vez. Gracias por la invitación. Y cierra la mesa un exiliado político, Pablo Ramos. Bienvenido al programa. Gracias. Enseguida empezamos a discutir, pero antes como siempre, en el punto de mira. Recientemente se ha conocido la implicación del rey Juan Carlos, de la familia Botín y de altos funcionarios del gobierno de Adolfo Suárez en la firma de acuerdos millonarios con la dictadura de Videla. El dictador argentino fue responsable directo de la desaparición, asesinato y secuestro de miles de personas, pero eso no impidió que en 1978 el rey Juan Carlos le concediese la gran cruz de la orden del mérito militar y el collar de la orden de Isabel la Católica. Además, el régimen de Videla y el gobierno de Suárez mantuvieron una activa colaboración a nivel represivo, según figura en varios archivos secretos de ambos países. Esta noche, en Fortapache, analizamos la complicidad de España con la dictadura argentina. Empezamos, como siempre, en Fortapache con la regla del minuto. Misma pregunta para los seis y un minuto para responder. Empiezo contigo, Fran. En un minuto, efectivamente, colaboró la recién nacida democracia española con la dictadura argentina. Un minuto. Yo creo que colaboró claramente y ahora está intentando ocultar esa colaboración. A pesar de que pasan los años y los archivos están ahí y habría que desclasificar la documentación considerada secreta y clasificada por completo, así tenga algún tipo de censura. Claramente se colaboró. Juan Carlos I de Franco es heredero y yo creo que eso era muy claro. Él había sido educado en el franquismo y los diplomáticos y los altos funcionarios del gobierno eran funcionarios del franquismo. Por tanto, eso está ahí. Y luego Gregorio Marañón jugó un papel realmente lamentable. Él era el embajador de España en Argentina. Los españoles que estaban allí exiliados o emigrados acudían cuando secuestraban a su hijo, a su padre, a quien fuera y no hubo ninguna ayuda. Durante 30 años se ha intentado ocultar esa complicidad. Incluso el propio Gregorio Marañón en la noche del golpe cenó con los dictadores Videla y Masera. Eso es un hecho histórico poco conocido. Hermen Agildo, tu minuto. Yo creo que hay dos cosas. Por una parte, hay palabras con una carga semántica muy elevada. Entonces, hablar de complicidad cuando estamos hablando en el contexto de relaciones internacionales entre dos países que tienen muchísimos vínculos, no solo de población, sino de cultura, relaciones económicas, pues me parece que es hacer una caricatura. Por otra parte, también personalizar regímenes y establecer que un embajador de España, yo no sé, con ese sesgo retrospectivo, en un momento determinado, representa a lo que es un conjunto de la nación, también me parece que entra dentro de la caricatura. Es muy difícil, a toro pasado, es muy fácil a toro pasado juzgar y es muy difícil cuando se está en el momento saber qué era lo que estaba ocurriendo. También es muy fácil descontextualizar. Por tanto, yo creo que hay que ser muy cautos a la hora de establecer si hubo complicidad o no hubo complicidad. España tenía sus relaciones internacionales, manejaba sus relaciones internacionales como las ha manejado con otros países. Gracias, hermano Agildo. Andrea. Sí, para contextualizar y sin ningún tipo de caricatura al respecto, desde el año 75 en España se abragaba a miembros de la AAA. La AAA era un organismo instrumentado desde Puerta de Hierro por López Rega. Aquí estaba Almirón, que era guardaespaldas de Fraga. Nosotros denunciamos, estaba Almirón, fue responsable del asesinato del diputado Ortega Peña. Entre otros de los treinta y pico de asesinatos que pudimos probarle, nosotros denunciamos la presencia de Almirón en España, en época de repugio y de exilio político de Argentina. La mujer de Almirón y Almirón mismo se daba el lujo, siendo guardaespaldas de Fraga, con toda la protección del Estado, de amenazarnos personal y directamente con los mismos métodos que tenía en la dictadura. ¿A qué colegio van tus hijas? ¿Qué horario tienen? ¿Cuántos años tienen? ¿Cómo se llaman? Así que después el abogado de Almirón fue Alberto Ruiz Gallardón, el que fuera ministro de Justicia recientemente del gobierno de la Coy. Gracias, Andrea. Danilo, tu minuto. No voy a responder yo, voy a responder yo, pero con palabras del genocida Jorge Rafael Videla, no me den las gracias por venir porque esta es mi casa. Lo dijo Jorge Rafael Videla un 24 de junio de 1976 en la Embajada de España en Argentina. Eso dijo Jorge Rafael Videla. Menos de un mes después estaba aquí en España su embajador, el embajador de la dictadura asesina argentina reuniéndose con el rey y el rey le prometió que le iba a facilitar apoyos y acuerdos económicos. Hablamos de julio de 1976. Para entonces España sabía de sobra que en Argentina estaban matando gente todos los días. Aún así, el rey Juan Carlos se quiso reunir, no solamente como una cuestión protocolar, sino para ofrecerle apoyos. Si esto no es complicidad, ustedes me dirán que lo es. Gracias Danilo. Javier. Sí, bueno, yo creo que por los datos que tenemos parece que sí. Sobre todo lo que es muy llamativo es la cuestión más estrictamente política. Porque las cuestiones económicas es verdad que las relaciones internacionales son complejas, pero la no respuesta, por ejemplo, de las víctimas españolas, digamos, de las desapariciones o algunas operaciones de desaparición en Madrid, creo que comprometen seriamente una vez más la modélica transición española. Y yo creo que hay otro elemento que quizás se podría tomar en cuenta, que de algún modo se esbozó aquí, que es la cuestión de que los dos regímenes tenían una impronta nacional católica muy importante. Y creo que eso es un elemento que quizás se puede escarbar un poco para ver qué confluencia generó. Gracias Javier. Pablo, tu minuto. Bueno, sí, un poco abundando en lo que dice Andrea. Acá fueron, se albergaron, estuvieron, o sea, la internacional fascista existe. No nos olvidemos del asesinato en la Gran Vía de una persona por los guerrilleros de Cristo Rey y comandó militarmente la operación en Argentina, un Cesarsky. Almirón era el jefe de seguridad de Alianza Popular. Almirón aparece fotografiado y publicado en la revista Cambio 16 en su momento participando en Montejurra. Exacto. Los carlistas. O sea, estamos hablando de personajes siniestros, siniestros. Creo que lo que señalaba es recién sobre el tema nacional catolicismo, es muy importante, muy importante. Ya en la dictadura anterior a esta honganía eran lo que se denominaban los cursillistas nacionales y católicos, y fueron feroces. Se terminó el minuto. Hay un elemento que es incuestionable. Las relaciones internacionales es difícil encontrar una suerte de virginidad. Prácticamente cualquier país ha tenido relaciones internacionales, podemos utilizar esa palabra, complejas, pues bueno, para asumir que los derechos humanos adquieren, digamos, un papel lejano de la centralidad que deberían tener lo que respecta a las relaciones económicas. Pero una cosa es eso, y otra es lo que parece en el caso de España una relación de privilegio con el caso de Argentina, una relación especial. Parece que cuando en Argentina hay una dictadura, eso hace que se lleven mucho mejor con las autoridades españolas de una democracia que están haciendo. La pregunta que os dejo encima de la mesa, ¿es importante en un momento como este que estas cosas se sepan para que se conozca la naturaleza de la historia de este país y de lo que han significado muchos aspectos oscuros de la transición que no se han puesto encima de la mesa, que sigue siendo un elemento? Bueno, cuando el otro día se me ocurrió decir a mí que hay que abrir el candado de la transición, de repente sale todo el mundo, pero ¿cómo que hablar de la transición de eso no se puede hablar? Bueno, yo creo que sí, ¿no? Sobre todo porque teniendo en cuenta en el ámbito político y académico, ¿no? La importancia que tuvo la transición como modelo para, nada menos que para América Latina, ¿no? Entonces, digamos, como tú decías, no hay regímenes ni gobiernos que no tengan mácula, digamos, ¿no? Pero esta es especialmente importante, ¿no? Entonces creo que condiciona esa imagen fuertemente, ¿no? Como mismo. Claro, o sea, yo no puedo evitar que sea llamativo, o sea, con nosotros constantemente, ¿no? Porque vosotros tenéis amistad con regímenes que violan, y es como, pero estamos en España, Hermenegildo. Mira, es que hay un tema, y yo lo he sufrido en lo personal profesional, pues porque he ayudado a muchas empresas españolas y no españolas en sus relaciones económicas y de comercio y de inversión con Cuba. Y entonces, bueno, pues Cuba es un país que tiene, sufre un bloqueo financiero, un bloqueo económico, de carácter, que Estados Unidos ha dictado leyes de carácter extraterritorial, y de verdad, hablando desde la experiencia, es decir, en primer lugar, en el caso de Argentina, cuando se ha producido la verdadera, el verdadero desembarco de las empresas españolas, no fue en la transición donde no existían casi empresas españolas multinacionales. España era un país que tenía muchísimos problemas, están los pactos de la Moncloa del 77, que ponen de manifiesto que teníamos una inflación desbocada, y era un país que todavía estaba tratando de encontrar su lugar en el mundo. Adolfo Suárez, que no sabía si meterse entre los alineados, los no alineados, en el bloque de arriba, en el bloque de abajo, con una discusión sobre si la OTAN sí, OTAN no, bases sí, bases no, con ese baile de la yenca del Partido Socialista entonces. Entonces, ¿qué ocurre? Que es que, lo que decía antes, las relaciones internacionales son muy delicadas, y hay un principio que es un principio de realpolitik, un principio que se fundamenta en doctrinas como la doctrina estrada, o en lo que dicen los diplomáticos británicos, que son bastante experimentados y tienen mucho oficio. Que en política exterior no existen ni amigos ni enemigos, lo que existen son intereses. Entonces, los países tienen que defender sus intereses. Y te voy a decir una cosa, Andrea, yo de verdad me inclino con respeto, con reverencia ante el dolor personal y no puedo más que en los casos en los que alguien ha sufrido de una manera intensa y verdadera manifestarle mi respeto, mi simpatía, mi afecto. Ahora bien, eso no significa que las políticas de los países que implican a muchísimas circunstancias, muchísimos intereses y sobre todo sacas una pieza del mecano y se te puede caer todo el entramado, hay que tratarlo con muchísimo y ahora mismo os doy la palabra, hay una parte de verdad innegable lo que dices. El problema es que si eso es así, todos los discursos sobre las guerras humanitarias, todos los discursos incluso sobre la política antiterrorista, se vienen abajo. Si al final la política son intereses, entonces ya es como decir cuál es la diferencia entonces entre un terrorista y el que no lo es, cuál es la diferencia entre una guerra que se hace por razones justas, porque al final, si es efectivamente así, no hay guerras justas y no hay buenos ni malos. Entonces, eso es terrible para quien aplica políticas y dice, no, 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 es que nosotros aquí protegemos los derechos humanos, los terroristas tienen que estar en la cárcel y nosotros no apoyamos a dictadores. Si la política son siempre intereses... Te doy un minuto de réplica porque es que no sé si era una pregunta retórica o me estabas... Yo no soy como Ana Pastor, yo te dejo responder. Te lo agradezco muchísimo. Mira, yo creo que hay unas instituciones que pueden ser más o menos imperfectas, tienes Naciones Unidas, yo creo que se ha llegado a un sistema con un consejo de seguridad un poco asimétrico, donde hay una serie de potencias que tienen un derecho de veto, se está evolucionando en el derecho internacional hacia componentes de derecho internacional humanitario que justifican intervenciones. Obviamente, si tú ves que hay un genocidio como el de Ruanda, pues quedarse callado de brazos con el pretexto de la no intervención, pues sería no sólo contrario a los principios de derecho internacional, sino contrario a la humanidad más básica. Dicho esto, el pretexto de utilizar los derechos humanos como un uso alternativo según me convenga y definir los derechos humanos según me convenga para intervenir o no intervenir, pues ya eso es otra cosa, ¿no? Sí, los derechos humanos son del conjunto, de la humanidad, si no tendríamos que estar discriminando sobre qué genocidio se puede hablar. Lamentablemente, cuando comenzó el genocidio en Argentina, ya había comenzado anteriormente en Chile, transitamos un tiempo común, contemporáneo de dictaduras y desgracias en los distintos países en el cono sur de América, hacíamos campaña de denuncia de lo que estaba ocurriendo en la Argentina en los campos de concentración, la represión espantosa y nosotros ya hablábamos de genocidio. Había lingüistas que nos decían, bueno, genocides, asesinatos, de eso habría que estudiarlo y demás. Cuando Rafael Lemkin ya había desde 1945, había establecido lo que era genocidio y sabíamos por qué lo aplicábamos. Entre otras las cosas, había un gran compañero, Eduardo Dualde, Tito Pabletti, que no duraron un solo momento en decir esto es genocidio. Las madres de Plaza de Mayo en su momento, familiares y demás. Era un genocidio. Nosotros pedíamos el boicot a la dictadura de Videla y lo pedimos en los pasillos a los gritos en Ginebra. Digo a los gritos porque en realidad era la forma en que teníamos los ciudadanos de expresarnos en una alta institución. Después dejamos las instituciones y solamente nos quedamos con el calor de la gente, con el contacto con la gente, que era mucho más fácil que estar protegiendo a los estados que no que esto se diga o no. Por supuesto que hay un gran marco de decepción. No solamente la Unión Soviética y todos sus países establecieron que no se podía vetar ni bloquear ni establecer nada de condena contra la dictadura de Videla. Hubo compañeros del Partido Comunista Argentino que ese día se desmayaron, perdieron conocimiento. Pero lo lamentable fue, como te acordarás, Pablo, el movimiento de no alineados, que se cayó. Cuba se cayó. Se callaron todos los países que habían sufrido y que por el otro lado nos decían lo siento mucho. Esto que vos acabas de decir, siento mucho personalmente lo que le ocurra a cada uno individual. El recuerdo individual no sirve para nada. La denuncia es ante los juzgados, porque ahí es como se construye la memoria histórica. Pablo. Sí, el tema de los intereses de Estado, los intereses de las naciones. Yo siempre he pensado, yo ya soy viejo, ¿cuántas vidas se hubieran ahorrado si los países que se declaran demócratas hubieran inmediatamente roto relación con un golpista? ¿Cuántos golpes no se habrían producido más? Porque no había dinero, porque no había inversiones, porque nadie los aceptaba, los obligaban a volver a la democracia. Y todos miraron para otro lado. ¿Cuántas vidas se hubieran evitado? ¿Por qué? ¿Qué es esto de los intereses? Porque si me dicen que son los intereses de millones de personas, no, son los intereses cada vez más concentrados de los mismos. Yo siempre me pregunto, ¿a quién le pidió permiso el señor Sanchis para comprar 30.000 hectáreas en la provincia de Salta y tener la estancia esta, la moraleja, en plena dictadura militar con un gobernador militar en Salta y con un presidente militar? ¿A alguien se le ocurre que a un inversor extranjero le dejan comprar 30.000 hectáreas en plena dictadura militar sin hablar con nadie? Danilo y Franco. Sí, volviendo un poco a lo que se planteaba aquí por parte del compañero sobre los derechos humanos o cómo interpretarlos o cuándo de una manera o cuándo de otra. Me hacía acordar a Marcelino Oreja, que démonos con el apellido Oreja, digo, familias que continúan dando lecciones de democracia en la política española. El ministro Marcelino Oreja para justificar la visita del rey a la Argentina de Videla en el año 78, dijo en el Congreso español, en una reunión en el Congreso español, que no había que realizar un uso torticero de los derechos humanos. Para él, que la oposición en aquel momento reclamase que el rey no fuese a Argentina, era realizar un uso torticero de los derechos humanos. La pena es que no se planteó lo mismo, pero al revés, cuando su gobierno, por ejemplo, otorgó innumerables condecoraciones a militares de la talla de Videla, de Macera, de otros asesinos, de gente que ha muerto en la cárcel en Argentina. Esa gente murió en la cárcel en Argentina sin que le retiraran las condecoraciones. Condecoraciones. Con las condecoraciones. A día de hoy hay argentinos, militares argentinos condenados por delitos de lesa humanidad que tienen condecoraciones del gobierno español, del Estado español, firmadas por el rey Juan Carlos, y jamás se han quitado. Y han tenido la desvergüenza, en muchos casos, de ocultar en publicaciones oficiales, donde tendrían que haberse publicado, ocultaron parte de esas condecoraciones. Yo quería recordar que, como decía aquí el compañero, Videla tenía un pensamiento nacional católico y Macera tenía un pensamiento filonazi. Realmente eran los dos ideólogos del golpe, al servicio del neoliberalismo y demás, pero eran los dos ideólogos. Y el robo de bebés surge en parte porque Videla tiene una mentalidad, porque se copia del modelo español. Es Franco quien roba a los bebés al principio para entregárselo a familias católicas, porque era una vida de Dios, etcétera, etcétera. Digo un poco por centrar ahí el tema, ¿no? Por tanto, ellos veían a Franco y al rey, que le veían como su heredero, le veían como un amigo. Es decir, Franco era un modelo. Habían desaparecido 150.000 personas después de la Guerra Civil Española y, por tanto, eran 150.000 hombres que estaban fusilados y a ellos les parecía estupendo, ¿no? Digo a Videla, a Pinochet. Bueno, cuando el caso Pinochet, una de las declaraciones que él hizo en Londres, de las pocas que hizo, decía eso. Bueno, ¿qué me acusan a mí? ¿Que han desaparecido 5.000 personas en Chile? Bueno, ¿y en España cuántos desaparecieron? Más de 100.000. Es decir, era el modelo. Pinochet estuvo en el entierro de Franco y estuvo en la promesa, en la jura del cargo del jefe del Estado, Juan Carlos I, ¿no? Es decir, lo veían así. Y fijaros qué curioso que los derechos humanos, cuando por fin terminan estas dictaduras, la de Chile, la de Argentina, y se promueven transiciones a la democracia, es España, con Felipe González incluido, los que promueven, tanto en estas dictaduras, democracias, modelos democráticos, al estilo español, al estilo de la transición. Es decir, con impunidad para los responsables de aquellos crímenes que habían sucedido, ¿no? Esa impunidad la exporta a España, a El Salvador, a Guatemala, a Argentina, a Chile. Eso es así hasta que empieza en la Audiencia Nacional, con Garzón, una búsqueda de justicia para intentar impedir en Argentina y en Chile, ¿no? La impunidad que había sucedido, ¿no? Hermana Gildo. Sí, mira, tres apuntes. Primero, simplemente por clarificar, los intercambios de condecoraciones forman parte del protocolo de las relaciones exteriores. Es decir, no es que sea algo que digas tú, no, 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 es que no es lo mismo tolerarle una condecoración. Un régimen asesino también. No, pero déjame, de verdad, si yo, mira, lo de los... Hay límites y hay relaciones internacionales y protocolos que se siguen. Entonces, eso no es lo importante. ¿Dónde está lo importante? Vamos a ver. Las leyes de punto final, famosas, leyes de amnistía. Aquí hay varias teorías que confluyen. Hay quien dice, si yo lanzo una señal de que a los dictadores les voy a machacar en cualquier caso, ¿qué salida das? Provocas un enrocamiento y haces mucho más difícil la salida de un régimen. Si yo, en cambio, introduzco elementos que permiten transitar de ese sistema dictatorial, autoritario, como quieras llamarlo, pues es más posible que se pueda producir una apertura de una manera más rápida. El papel, el papel... No, no, te digo, te estoy diciendo cuáles son las teorías que se aplican, teoría política y de relaciones internacionales. Es aquel famoso, como era lo que decía un presidente de Estados Unidos, he's a son of the bitch, but he's our son of the bitch. Es un hijo de su madre, pero es nuestro hijo de su madre. Sobre Somoza, lo dice yo en el Parlamento. Exactamente. Franklin Roosevelt. Y entonces, claro, es decir, aquí lo que no se puede hacer es una especie de selección, como el que va al supermercado, entonces me quedo con un dictador, deshecho otro, etc. Entonces, a lo que voy es a lo siguiente. Relaciones económicas y relaciones de comercio son esenciales, porque son al final las que permiten establecer canales de establecimiento de lazos que son mucho más permanentes. Relaciones culturales. Relaciones, por ejemplo, establecimiento de vínculos de doble nacionalidad. Tú me decías antes, había españoles a los que España no protegió muy mal, porque España tendría que haber ejercitado su protección diplomática y su protección consular y haber estado ahí en aquel momento. Es más de 600. Es decir, pero hay que ver cada circunstancia concreta, pero digo, por favor, no tomemos la parte por el todo, que es muy fácil llegar a la falacia de la composición y hay que estar en los principios generales, que la llevanza de las relaciones internacionales es muy compleja. Javier. No, bueno, un poco, siendo por este lado, yo, digamos, evidentemente, las relaciones políticas y sobre todo en las relaciones internacionales son siempre paradójicas, digamos, no son lineales, ¿no? Pero entonces yo haría justamente, incluso de la mano de, no porque me guste citarlo, pero sí de la mano de un pensador de la real política, como Carl Schmitt, él decía, bueno, con el enemigo se puede hacer negocios, ¿no? Pero, digamos, por eso separaría lo que decía al comienzo, la parte económica que, digamos, llegado al caso, bueno, podría analizarse de la parte estrictamente política, ¿no? Digamos, no, eso ya es mucho más difícil de, digamos, de justificar en términos de oposición y si estamos reconociendo que no hubo, digamos, defensa de los propios ciudadanos españoles, digamos, o hijos de españoles, claro, eso ya da una pauta muy grande, ¿no? Entonces, bueno, yo haría esa distinción, digamos, y después la cuestión de los intereses, es verdad que hay unos intereses, pero los intereses no dejan de, digamos, no están definidos objetivamente de antemano y para todas las naciones iguales, yo entiendo la cuestión, pero se definen también dentro de una cosmovisión en la cual uno sopesa ciertos elementos y otros, ¿no? Entonces, tampoco son cosas fijas de antemano que todos los países están obligados a defender, ¿no? Ahí, de todas formas, un elemento que es distinguir, digamos, la contingencia, es decir, tú tienes que relacionar con adversarios políticos enormemente fuertes de la voluntad política, es decir, es evidente que es muy difícil que los soldados de Estados Unidos, por ejemplo, se sometan a las leyes internacionales y es imposible obligar a que Estados Unidos, pero, hombre, decir que puede haber una voluntad política hacia ciertos países cuando no aplican los derechos humanos, se ha demostrado en las relaciones internacionales que eso funciona. En América Latina lo hemos visto en los últimos años, es decir, la posición que ha habido por parte de los países latinoamericanos a la hora de decir no toleramos ni un golpe de Estado, claro que eso ha funcionado, y lo que da la impresión es que en este país, que se ha puesto muchas medallas, digamos, no muchos estuvieron a la altura de lo que cabría esperar de un demócrata. Ahora mismo seguimos discutiendo, pero antes, Zapinapache. Don Juan Carlos ya se ha despedido de sus amigos de la familia real saudí y ha emprendido el viaje de regreso a España. Durante tres días en territorio árabe ha ejercido de embajador de los intereses de las compañías españolas en este país. Soy agente comercial tuyo. Algunos no tenían reparos en pasear cogidos de la mano. Así caminaba José Luis Rodríguez Zapatero con Muammar Gaddafi el pasado noviembre. Entonces el libio era un interlocutor fundamental en el norte de África para el presidente del gobierno. Prueba de ello son los 17.000 millones de euros que España comprometió en 2007 en inversiones en Libia. Los grupos de derechos humanos afirman que las fuerzas de Gaddafi usaron explosivos fabricados por una empresa española. Al mismo tiempo que decía que no había que apoyar la intervención militar contra Gaddafi, Aznar hacía un negocio con su amigo, una comisión de hasta 6 millones de euros para interceder a favor de Abengoa. Funeral de Estado de Adolfo Suárez y en este momento está llegando el dictador Teodoro Obiang a esa catedral madrileña. Es de los pocos elegidos, una trintena de personalidades van a ser recibidos a la entrada por los reyes, los príncipes de Asturias y también el presidente del gobierno acompañado de su mujer. El problema que se pone aquí encima de la mesa es, bueno, es decir, es que es muy difícil que los actores que son protagonistas de aparecer con dictadores sistemáticamente después pronuncien la palabra derechos humanos o se indignen diciendo no sé dónde no se cumple la democracia o nosotros estamos aquí para proteger la libertad de los venezolanos o de no sé quién. Usted cara dura, si es que no para usted de hacerse fotos con dictadores permanentemente. Y hace negocios con dictadores permanentemente. Pero hablando de relaciones internacionales, primero que nada hay que priorizar las relaciones humanas. Después hablemos de las relaciones internacionales que son las que entretejen los estados y ahí sería justamente la fuerza de la gente y de la ciudadanía que determine que no se puede hacer ni trato de ningún tipo, color y condición con determinados verdugos o asesinos. Esto que recién se hablaba, de que es mejor tratar a los dictadores suavemente porque si no, para prometerles la impunidad, yo trato de hacerme la caricatura, el dibujo, cómo podríamos negociar con Hitler. A ver, cómo podríamos negociar con Hitler para decirle que él iba a tener impunidad. No, 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 fundamentalmente yo reivindico todas las resistencias que hubo contra Hitler y todos los atentados lamentablemente fallidos que hubo contra Hitler. Porque hablando de relaciones, acá en España realmente había un nido de servicios y de agentes y oficiales. Estaba a costa que era el jefe de la Escuela de Mecánica de la Armada haciendo cursos de entrenamiento en, no sé qué servicios, sí, bueno, lo sé, pero de España. La primera acta ecuménico que se hizo aquí en España por todos los exiliados y refugiados políticos identificamos ese mismo día a tres servicios que salieron corriendo porque los íbamos denunciando. ¿Te acordás, Pablo? Te llamás tal, uno, aparte que nos había entregado muy fácilmente y llamaba Edmundo, me olvidé el apellido, pero es anecdótico porque seguro que no era su apellido. Corriéndolo por la calle a tres servicios. ¿Quién nos detuvo? ¿Quién nos paró? Agentes de servicio civil español. Entonces, perdón, este intercambio de amigos y de recetas represivas fue tremendamente dañino porque significó, primero, la muerte en Brasil de refugiados políticos argentinos, chilenos y uruguayos. Aquí intentos de secuestro de compañeros nuestros, Armando Croato, uno de ellos que estaba refugiado aquí. Y el secuestro de la señora de Molfino que apareció, fue secuestrada en Perú, llevada por Bolivia, mentira, fue directamente a Buenos Aires y apareció muerta en la calle Tutor, en pleno gobierno de la democracia, de la transición española, donde, obviamente, todo el aparato represivo, guardia civil, policía de fronteras, policía nacional, tuvieron que intervenir para que esa gente pudiera traer una persona indocumentada o ilegalmente documentada y asesinarla en un departamento en Madrid. Pablo. Sí, yo un poco, algo que decía Fran, con relación al modelo de la transición que se exportó a América Latina, en la Argentina, dio pie a algo que fue muy nefasto, que fue la teoría de los dos demonios. Exacto. Era igual todo un aparato del Estado terrorista que los grupos organizados insurgentes. Derivado de esa teoría de los dos demonios, la cosa más nefasta que hubo en la Argentina, que fue la ley de punto final y de obediencia de vida. Lo que retrasó durante prácticamente década y media el inicio, juicio y castigo a todos estos verdaderos asesinos. No hablemos ya del indulto del turco que no nombro porque es... Yerbe la sangre. No, no, porque es una mala suerte. Hay que decir, hay que romper tabúes. Que hizo el famoso indulto de Videla y de todos. Yo, con relación a los intereses, una pequeña anécdota. Con Eduardo Dualde, en Washington, a raíz de la enmienda Kennedy, donde no se prohibía vender armas a la Argentina, hablando con el departamento militar, digamos, el departamento de Estado, nos dice el americano que no lo podíamos creer. Nos mirábamos con Eduardo y nos dice, Los primeros interesados en que se termine esto de la violación de los derechos humanos somos nosotros. Tenemos que volver a vender aviones, F-16. El problema era... Había que terminar con la violación de los derechos humanos para volver a vender armamentos. Fran, y después Armando. Sí, yo quería dar algunos datos de cómo durante la transición continuó la colaboración incluso militar entre el ejército español y el ejército argentino. Yo coordiné el equipo de abogados, que ahí conocí a Andrea, de abogados de Izquierda Unida, que estábamos ejerciendo la acusación popular junto con Andrea y otros. Éramos varias acusaciones populares en el caso, que luego se conoció Silingo, el caso Pinochet, es decir, contra la impunidad en Argentina y Chile. Y ahí se puso de manifiesto, porque fue apareciendo documentación, que altos cargos, por ejemplo, yo recuerdo el caso de Cristóbal Giligil, coronel de inteligencia español, que tuvo que testificar porque secuestrados de la Escuela de Mecánica de la Armada decían que lo habían visto dentro colaborando con los milicos argentinos. Esto es una realidad. O el mismo Amadeo Martínez Inglés, que también reconoció haber estado un año entero allí y era un oficial entonces del Estado Mayor del Ejército. Es decir, y son dos ejemplos, pero hubo muchos, incluso al final del juicio, ya en el año 2004-2005, tuvo que reconocer el Ejército Español y el propio CECID, que había habido muchísimos militares españoles que habían colaborado con la dictadura argentina, que habían hecho cursos de entrenamiento allí, o milicos argentinos, 38, se reconocieron que habían hecho cursos allí, de todo, de inteligencia, de marina, de montaña, de cartografía, es decir, la colaboración militar, toda la dictadura, hasta el año 83, permaneció. El cónsul español reconocía haber estado en Campo de Mayo, que era otro campo de concentración. Y sabían que era una dictadura, y sabían, Pablo, que se violaban los derechos humanos. ¿Cómo no lo van a saber? Hoy en día los Estados modernos, el menegildo, tienen que respetar los derechos humanos. A España, a la Unión Europea, se le prohíbe vender armas a los países que violan derechos humanos o que están en conflicto interno, tipo Marruecos, Israel, Colombia, y sin embargo, se viola muchas veces eso. Pero por lo menos se reconoce que no se debe violar, que no se debe hacer, porque los derechos humanos es la aspiración máxima de la humanidad, creo yo, en términos de bien vivir, ¿no? Sí, evidentemente que es una aspiración, ya te digo que el problema de las palabras es cómo se definen las palabras, ¿no? Decía Hamty, Hamty, anti, cómo se integran los conceptos. Hay derechos humanos, hay gente que confunde los derechos humanos con derechos de participación política, hay otros que eliminan los conceptos de derechos económicos y sociales, o derechos culturales, etc. Pero a lo que voy, lo esencial es, en el debate en el que estamos, a mí me gustaría poner las cosas en contexto, porque hablaba antes del sesgo retrospectivo y la dificultad que entraña, o la facilidad que entraña a torear a Toro Pasado y no situarse en el contexto determinado. España, en 1977-1978, era un país económicamente débil, que estaba definiendo su modelo de organización territorial, con tensiones, centrífugas y centrípetas que provocaban, por un lado, nacionalismos muy exacerbados y, por otra parte, partidarios de una centralización muy fuerte, que tenía un espacio en Europa equivalente a cero, porque era un país que en Europa contaba, pues un poco, tenía un acuerdo de asociación con la entonces Comunidad Económica Europea, sin flujos de inversión como los que había ahora. ¿Cuál era el apoyo que tenía España para tratar de situarse en el mundo? No, había un apoyo doble. Las naciones árabes, esa famosa tradicional amistad hispano-árabe que funcionó, y los países de Iberoamérica. Es decir, el Instituto de Cultura Hispánica jugó un papel esencial, formando a muchísimos argentinos, chilenos, bolivianos, un montón de gente con multitud de color político, que venían a formarse en la España de Franco, pero aquí te encuentras, me he encontrado en viajes a América Latina, a países iberoamericanos, personas de la más diversa ascripción política, que venían a España, y venían porque España era España, con independencia de lo que hubiera. Y luego hay otro tema que es también muy importante, que es no perder de vista justamente esa necesidad de apoyo y un temor que ha habido siempre en España porque hay una evidencia empírica, que es la ruptura de relaciones diplomáticas. Es decir, una anécdota simplemente y termino. En 1960, 60-61, hay un incidente el 20 de enero del 61. Entre el embajador de España Lojendio, el marqués de Lojendio, y Fidel Castro delante de las cámaras de televisión de Telemundo en un programa en directo, donde resulta que prácticamente se agarran de las solapas, porque Fidel Castro ha dicho que la embajada española estaba acogiendo a contrarrevolucionarios, el embajador, que era un hombre de San Sebastián, muy pasional, y además aquel día era el día de la tamburrada, se acerca a la televisión y se pone adelante a decir eso es mentira y Fidel Castro dice que tiene usted 24 horas para abandonar el país. 1961. España y Cuba estuvieron sin embajadores hasta el año 74. ¿Por qué? Pues porque ese tipo, y entonces hay que tener muchísimo cuidado con decir, condiciono mis relaciones diplomáticas en función de si está un señor delante o no está, si está al mando o no. Eso es, de verdad, es muy peligroso, es muy difícil. Se entendió. Javier. No, yo por seguir un poco con la cuestión de los intereses, estaba pensando, digo, justamente algo que se apuntó aquí, cómo, digamos, cómo han cambiado históricamente, digamos, cómo ahora hay una conciencia de que los derechos humanos, digamos, dentro de lo posible siempre, y dentro de unas relaciones de fuerza, sobre todo en las relaciones internacionales, empiezan a ser un requisito. Entonces, eso creo que es un buen ejemplo de que no hay, insisto, una vez más, unos intereses objetivamente dados de antemano y que todos los países tienen que respetar, ¿no? Y en cuanto a lo que se acaba de decir, bueno, claro, pero lo político sigue sin respuesta, digamos, ¿no? La cuestión económica se podría llegar a entender. Pero si para eso, habría que decir que para eso era necesario realizar operaciones de desaparición en pleno Madrid, no responder por las víctimas españolas, etcétera, etcétera. Que se pueda analizar, pero me parece que no, 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 yo no veo que guarde relación, que sea el precio a pagar, ¿no? De ser todo esto tan normal o corriente en las relaciones entre dos estados, en las relaciones internacionales, en ese ámbito, yo no termino de entender por qué hace poco, concretamente el año pasado, el gobierno español, ahora ya gobierno de Rajoy, pero esto venía de atrás, por fin desclasifica, a pedido de familiares de desaparecidos españoles en Argentina, una serie, 20 cajas concretamente, de documentos que estaban en la Embajada de España en Buenos Aires. Documentos sobre desaparecidos, casos de desaparecidos, muchísimas carpetas, 17 gigas porque están digitalizados. La sorpresa es cuando lo revisamos y nos damos cuenta que a día de hoy tenemos más documentos nosotros en el diario público que la propia Embajada de España en Argentina. No desclasificaron nada, desclasificaron lo que quisieron. Los documentos que demuestran que la Embajada española en Argentina conocía todos los planes que estaba teniendo la dictadura. La dictadura llegó a anunciarle a Marañón, un 30 de marzo de 1976, que iban a esperar una reacción violenta por parte de los grupos armados que operaban en Argentina para poder aplicar la solución definitiva que le llamaban los militares argentinos. Iban a arrasar. Marañón lo supo y lo estableció como algo tan normal que no tuvo ningún problema. Los actores de los aparatos del Estado español que para el caso del País Vasco decían hombre, a lo mejor esto que han hecho en Argentina y en Chile es la manera de acabar de una vez. Efectivamente. Frente a estos demócratas que quieren respetar los derechos humanos. Era disposición final. Porque no querían decir lo mismo que Hitler, que era la solución final, decían disposición final. Efectivamente. Parte del decreto Luder. Pero esa documentación, Danilo, nunca fue pedida por el juez Garzón a la embajada española y al gobierno español y nunca se concedió durante todo el juicio. Y después también, el juez Rus tuvo que pedirlo. Durante 10 años. Ahora se saca, pero censurada un poquito también hay que decirlo, pero bueno, por lo menos se ha aportado. Pero se ha aportado, sí, pero es que estamos viendo que faltan documentos claves. O sea, los documentos que demuestran cuál fue realmente la actitud de la embajada española. Hay que reconocer que hubo diplomáticos españoles en Argentina que se jugaron la piel. Gente que, caso de Montesinos, por ejemplo, cónsul en Rosario, que se dejó la piel, que fue amenazado de muerte y que tuvo que irse del país. Amenazado. Y cónsul italiano también. Cónsul italiano. Hubo españoles que sí apostaron por salvar a los suyos. Pero hubo otros, los que tenían más responsabilidad que no, que fueron cómplices de todo esto. Y el problema es que esa documentación se sigue ocultando. Bueno, pero es llamativo. O sea, cuando Garzón empieza a trabajar en esto, yo creo que Garzón no era sospechoso de nada. Es decir, era como una de esas figuras en España reconocida por todo el mundo. Se construye el mito de Garzón en torno a la lucha contra la mafia, con la famosa operación Nécora, y después con la lucha contra ETA. Y le cortan las manos. Y le cortan las manos cuando se atreve a tocar una serie de cuestiones que ya se empezaba a pensar. Hombre, de esto se podrá hablar en España, ¿no? En el siglo XXI podrá empezar a hablarse de ciertas cosas, pero no. Yo recuerdo que fuimos varias acusaciones populares en aquel momento a reunirnos con el Ministerio de Exteriores para pedirle ya documentación. Le íbamos a pedir documentación para aportarla al procedimiento judicial. Y recuerdo que nos entrevistamos con un funcionario que la primera pregunta que formuló fue, bueno, sí, ustedes están metidos aquí, sí, sí, para conseguir justicia para Argentina, para Chile, pero ustedes realmente lo que van a hacer después es el tema de la impunidad del franquismo. Esa fue la primera pregunta de un funcionario que se llamaba Emilio Alonso, ¿no? Y lo puedo contar aquí, un alto cargo en aquel momento, y después ya estaban preocupados porque el procedimiento de Baltasar Garzón, de la Audiencia Nacional, podía conducir a, bueno, una jurisprudencia en derecho internacional y a una colaboración entre países que podía dar lugar después a un cuestionamiento de la impunidad del franquismo, ¿no? Este es un tema clave también, yo creo, ¿no? Y que rompiera incluso el propio modelo de impunidad de la propia transición, ¿no? O sea, Andrea. Sí, los archivos secretos de la dictadura realmente siguen guardados por el gobierno argentino, por el actual gobierno argentino. El jefe del Estado Mayor del Ejército Argentino es el general Milani, que está acusado de genocidio. Hay pruebas de su implicación en la desaparición de los conscriptos, de los chicos que estaban haciendo la mili en su momento, que estaban a su cargo, sufriendo desaparición, los compañeros concretamente del PRT. Bueno, es una anécdota, no importa de qué organización política fuera, pero sufrieron la desaparición forzada, secuestro, y actualmente se sigue haciendo la denuncia. Entonces, los archivos secretos de la dictadura argentina, primero, el 80% no son secretos, porque están tomados de las denuncias que veníamos haciendo desde el año 75, va, que nos precedían en el año 60 y pico, cuando, no sé cuándo, es que siempre tuvimos dictadura, ¿no? Dos años, solamente no, pero desde entonces se venían denunciando y los papeles que iban ocupando distintos personajes. Por ejemplo, la esposa de Videla, Anna Hartrich, es hija de Hartrich, que era el que gestionó toda la localización y ubicación de los nazis que escapaban de la Alemania al ser derrotada. Eso es un ejemplo clarísimo, sintomático, a pensar todas estas historias de relaciones de unos y de otros. Sin duda alguna que, perdón, que las cuestiones de intereses comerciales y demás son importantes. La Argentina de Videla estuvo años con distintos gobiernos, con las relaciones diplomáticas cortadas, pero eso no implicó que los pueblos de esos estados que tenían relaciones cortadas con los dictadores dejaran de ejercer solidaridad con el pueblo argentino, jamás lo implicó. Llegamos al final del programa, un minuto para cada uno de conclusiones. Empiezo contigo, Pablo, un minuto para concluir. Sí, yo sinceramente creo que no hay intereses que puedan justificar los intereses de nadie, que puedan justificar mirar para otro lado, ser cómplices de una dictadura. Porque, vuelvo a repetir, contra esos intereses están las vidas. Entonces, eso es nefasto, nefasto. La interrelación entre las organizaciones terroristas de ultraderecha es internacional y hay que ser consciente de eso. Hay que ser consciente de eso. Entonces, yo creo que la única forma de combatir eso es lo que se está haciendo. Bueno, señores, aunque hayan pasado hace 30 años, saquemos las cosas, pongamos las cartas sobre la mesa, boca arriba y veamos. Porque es la única forma de poder evitarlo. Gracias, Pablo. Javier, tu minuto. Sí, bueno, yo insisto en que creo que hay que distinguir entre, que se puede hacer la distinción entre intereses económicos, digamos, y políticos. Y creo que en este caso la parte política es muy difícil de justificar en términos incluso funcionales. Porque incluso creo que se podría hacer el razonamiento al revés. Es decir, hasta, digamos, sin diluir completamente la política en la moral, se podría hacer un análisis más funcional y decir, bueno, al revés. En qué sentido el mancharse las manos en términos políticos era útil para la propia transición, cuando la transición estaba intentando, digamos, ir hacia otra cosa. Entonces, hasta pensando de manera clínica las relaciones internacionales de la transición española, parece difícil justificar, digamos, sobre todo, las cuestiones más estrictamente políticas y militares. Gracias, Javier. Danilo. ¿Qué es lo lógico? ¿Qué es lo lógico? En el año 77 fue recién entregado un Fotea, que era un genocida que vivía en Nargüelles de Zapatero, que era buenísimo. Y nosotros seguimos denunciando que siguen existiendo genocidas en el Estado español, como también en otros países de Israel y demás que los protege. Y una cosa para aclarar en el tema de las relaciones internacionales, cuando Jaime Dri, que fue un sobreviviente de la Escuela de Mecánica de la Armada, se escapó en el año 77, Lionel Jospen, el de Francia, hizo una conferencia de prensa de Estado, al lado de Jaime Dri, de Estado, con la denuncia que él estaba aportando lo que estaba ocurriendo en un campo de concentración en la Argentina. Lionel Jospen. Es decir, que hay lugar dentro de los Estados para tomar una posición que tiene que ver en su defensa. Termino el minuto. Hermen Agildo, tu minuto. Las relaciones internacionales son poliédricas, son complejas, las circunstancias históricas son también complejas, los contextos son muy complejos. Y desde luego, cuando se hacen juicios de valor tan concluyente sobre la actitud que pudo tener o no pudo tener España en sus relaciones con Argentina, hay que ser muchísimo, muchísimo más cauto. Hay muchos intereses detrás, hay algunos intereses que pueden exigir en un momento determinado actitudes que a lo mejor a toro pasado, en la actualidad, nos parecerían incomprensibles, pero que en aquel momento histórico tenían una explicación y es lo que hay que buscar. Bueno, yo diría que hubo claramente complicidad, hubo complicidad clarísima desde el jefe del Estado a gran parte de la oligarquía financiera y bancaria, y desde luego la clase política que en aquel momento era más posfranquista que democrática. Eran jóvenes fascistas los que dirigieron la transición española y de esa herencia venimos. Lamentablemente, en España, Franco ganó la guerra y los demás la perdieron. Y hubo democracias en Europa y en España no la hubo. Eso marcó absolutamente todo. Lo que es muy triste es que 40 casi años después estamos ocultando la historia, y la historia es esa. Es decir, afortunadamente hay documentos oficiales diplomáticos en un lado del mar y en el otro del océano. Es decir, Argentina puede desclasificar papeles que demuestran esa connivencia política, demuestran que se hizo negocio, que los banqueros buscaron hacer negocio, que la oligarquía buscó construir, por ejemplo, los estadios de fútbol en el año 78, y eso es así. Yo creo que quizá lo más triste es que después de eso la hipocresía española vendió un modelo de la transición a América Latina con impunidad y sin derechos humanos. Muchísimas gracias, Fran. Muchísimas gracias a los seis. Seguiremos en Fort Apache discutiendo con un estilo diferente. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!